Otro año ya se ha ido Sé que mi alma nada, nada ha cambiado Siempre te tengo conmigo, sigo tan enamorado Las lucecitas de mi árbol parecen que hablan de ti Y entre tiñatas y sonrisas siento que no estés aquí En el espejo veo mi rostro, va apagándose mi piel Y la agonía de este año, siento que muero con él Llega Navidad y yo sin ti en esta soledad Recuerdo el día en que te perdí No sé dónde estés, pero en verdad Por tu felicidad Hoy brinda en esta Navidad Feliz Navidad Música Las lucecitas de mi árbol parecen que hablan de ti Y entre piñatas y sonrisas siento que no estés aquí En el espejo veo mi rostro, va apagándose mi piel Y en la agonía de este año, siento que muero con él Llega Navidad Llega Navidad y yo sin ti en esta soledad Recuerdo el día en que te perdí No sé dónde estés No sé dónde estés, pero en verdad Por tu felicidad Hoy brinda en esta Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Llega Navidad Aguantala Que te perdí No sé dónde estar見 Losandoncias son las que te faran No sé dónde estarán Gracias.